La mano visible, la autogestión como forma de soberanía, Radio Zapucay. Es una radio que nace y surge hace ya ocho años en una necesidad de la comunicación alternativa, de llevar las voces de todas las personas que obviamente no tenemos lugar en otros espacios. La radio tiene hoy como eslogan, gente como vos haciendo radio. Somos una radio que se llama Zapucay, ese grito tan característico del litoral, un grito que muchas veces habla de injusticias, un grito silenciado de aquellos que están invisibilizados. Intentamos que la radio sirva para hacer oír esas voces, esas historias, esos relatos. Y es una forma de resistencia cuando hay tantos medios que hablan de otras tantas cosas y no de las cosas que creemos que son importantes para nuestro país, para nuestro pueblo. No nos disfrazamos de nada, decimos lo que pensamos, desde dónde hablamos. En estos tiempos de medios independientes, neutros, nosotros no jugamos ese partido. Les decimos desde dónde hablamos, desde dónde pensamos, dónde estamos parados. Y por último, manifestar que no nos quedamos solos. Nos juntamos, nos abrazamos, nos acompañamos con otras radios comunitarias de la provincia, formando la red RERCO. Nos hermanamos para compartir nuestras experiencias, compartir nuestras historias y darnos fuerza. Caminamos juntas. En nuestra experiencia como radio comunitaria, decimos que en tiempos de neoliberalismo salvaje, bregamos a diario por la independencia económica de nuestra radio, de los medios comunitarios. Lograr la sustentabilidad de la radio es para nosotros uno de los objetivos. Generar recursos propios. Esto es un gran desafío. ¿Y cómo lo hacemos? En nuestro caso, a través de una red de socios de la comunidad que aportan una cuota mensual, una red de comerciantes y pymes que también aportan a la publicidad, y los programas que se acercan y pagan su espacio entre 1.500 y 2.000 pesos mensuales. Pensamos esta gestión asociada en tres patas. Por un lado, la comunidad, los privados y también el Estado. A nivel de los recursos materiales, elaboramos proyectos nacionales y provinciales, que eso también nos permite equipar nuestra radio comunitaria. Y recursos humanos también, abriendo las puertas de la comunidad, de nuestra radio, y acercándonos a las instituciones, a los barrios y a la gente. Y si venís por la ciudad de Colón, Entre Ríos, nos podés visitar en Piamonte 440, que es nuestra dirección. Nos encontrás en la web como fmzapucay, con K y Y. Y también podés buscarnos en el Play Store, en nuestra aplicación es Radio Sapucay 90.9. Claudia Ferreirós y Adriana Defasi, Radio Sapucay. La mano visible. La autogestión como forma de soberanía.